cómo usar planta feliz planta feliz en otro producto por excelencia un fertilizante orgánico líquido foliar un extracto de humo en lombriz sólido con alto contenido de nitrógeno fósforo y potasio aparte de micronutrientes enzimas y hormonas que se segrega la lombriz de tierra para que ayudan a la planta es muy fácil de usar pues no quema las plantas y tiene resultados realmente rápidos y aquí les voy a enseñar cómo vamos a ver primero plantas que se puede aplicar foliar mente los fertilizantes orgánicos como plantas en forma líquida se pueden usar de dos formas o van directamente edáfico al sustrato o van a la planta directamente en el caso de orquídeas y bromelia son plantas que se deben fertilizar de forma foliar pues evolucionaron para esa manera para esto puedo colocar planta feliz en un atomizador graduado dentro posible para ver la cantidad y aplicarlo directamente a las plantas así las plantas van a absorber nutrientes siempre y cuando se mantengan húmedas la mejor hora para hacer esto en horas del atardecer noche cuando la humedad relativa está más alta para que la planta permanezca húmeda por más tiempo esto se puede hacer puro lo puedes y puedes llenar todo el envase puro solamente con planta feliz y va a tener una reacción más rápida pero si nada más el mantenimiento y las plantas están en buen estado lo puedes diluir hasta uno en diez con resultados bastante buenos eso quiere decir que una décima parte del envase lo llenas con planta feliz y lo demás con agua y lo aplicas foliar mente otra forma de usarlo es con este tipo de tanques más grandes que también tienen su respectiva graduación y con esto lo aplicas a más plantas en más cultivos este por ejemplo para una dilución intermedia con una acción rápida que aplicaría una vez cada 15 días a una vez al mes dependiendo del tipo de cultivo lo diluiría nada más un litro sería uno de estos y lo demás de agua y lo aplicas una vez a cada 15 días una vez al mes o una vez a la semana dependiendo si estás cultivando cultivos frutales sería una vez a la semana cultivos florales cultivos de plantas de interiores de una vez cada 15 días cultivo de bromelia y orquídeas que son plantas muy lentas cactus una vez al mes así que gracias y nada más por ahí gracias por ver el video gracias por ver el video